Los rumores respecto a la mansión en la que vive Angélica Rivera, esposa del expresidente, Enrique Peña Nieto, aún no terminan, pues se dio a conocer la escandalosa renta que se paga para que pueda habitarla. Las especulaciones surgieron luego de que la revista TV Notas informara que supuestamente, Angélica Rivera había adquirido una mansión en Los Ángeles con un valor de más de 60 millones de pesos. La nota causó revuelo ya que, debido a su relación con un exfuncionario público, los internautas señalaron que la actriz compró la casa con supuesto dinero robado del erario mexicano. Sin embargo, a través de un comunicado, Angélica Rivera informó que lo que se decía era falso, pues la casa es rentada y el padre de sus hijas es quien se encarga de pagar. De acuerdo con una investigación del Universal, la casa no ha estado en venta desde hace 26 años y ni siquiera ha habido intentos de negociarla, pues según la empresa de bienes raíces Keller Williams Larkesmont, no hay registro o movimiento administrativo de Angélica Rivera. La revista de espectáculo señaló que la mansión fue comprada en más de 60 millones de pesos, sin embargo, la indagatoria de El Universal reveló que la casa tiene un costo de aproximadamente 50 millones. Asimismo, dio a conocer que la renta que pagaría el exmarido de Angélica Rivera para que ella y sus hijas habiten dicha mansión es de 7.999 dólares al mes. ¡Suscríbete al canal!